Música 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 Guau, que buen Que buen corte Esta tela es muy fina Me la regaló una señora ¿Te lo regaló? Es muy fina la tela Es que, mira que bonito, le voy a contar Que voy a salir con madre ¿Cómo? Sí señor, voy a salir con madre ¿Con la abuela? Sí, la novia mía, me dijo que saliera No puede ser posible Y es que la otra vez yo había salido, usted no se acuerda Yo la otra vez salí No, 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 no No, 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 no Música Bueno, ¿y qué? Llegué muy tarde Bueno, y yo a usted la espero toda la vida Está lindo Estoy nervioso, qué bonita que es usted Ay, no se preocupe Bueno, ¿y hambre? ¿Ah? ¿Hambre? Sí, sí Sí Madre, vea, me dijeron esto, dígame, esto es para la sopa Y esto es para el hielo Y esto es para la carne Y esto es para el postre Sí, me imagino Sí Ok Y esto es para la música Así Así es que esto toca música Sí Madre, le traje un regalito Ay, gracias Ojalá que le guste Ay, qué lindo No, no lo he visto Ay, qué lindo, de verdad, muchas gracias Le traje otro ¿Cómo? ¿Por qué dos? Ah Porque usted sí merece eso y más, Madre Gracias No, lo puedo ver de una vez Pero le pido un favor, eso sí Claro, con mucho gusto Se lo ponga de una vez Ay, de verdad, de ponerte Sí Vamos a ver Ah, qué lindo Me gusta Pero no me va, no importa No importa, póngaselo, va a verlo Pongaselo, sí Bueno, está lindo Mira, qué lindo Mira, qué lindo se ve Gracias, bueno Qué linda La otra vez, digamos, no me fue así como muy bien No Digamos, no Porque, bueno, digamos, llegué, va, y la llegué a comer Mira qué raro Ajá Es que me hago como un dolor de estómago Sí, estamos ya No, no, bien libre, vaya, vaya Va a ser mal Ay, Marconé, hágame un favor, sote Mucho gusto Vea, dígale, dígale al galán Que lo esperen mucho, pero más de lo que yo podía Que ya me tengo que ir, voy a estar temprano en el canal Está bien Sí, me despide Delicioso como siempre Gracias Hasta luego Chao Qué pena Gracias Gracias ¿Qué se hizo, Madre? Ya se fue Ya se fue Ya se fue Ya se fue No, mira qué torta Me metí al baño, caliente Y no conchaba el papel Y es que es una máquina que lo tira solo ¿De verdad ya se fue? Ya se fue Ya se fue Ahí está un cerrado No, está bien ¿Cuánto, cuánto es, caliente? ¿Por qué no me hace precio, calitos? ¿Qué le damos precio? ¿Qué le damos precio? ¿Qué le damos precio? ¿Qué le damos precio? Chess Chess, va, calitos Dios lo pague, calitos Bueno, calitos Dios lo pague y yo Solo lo acompaño Eso lo pague Bueno, Antonio Dios lo pague y yo Gracias Gracias Bueno, ¿cuánto, cuánto es? Ah ¿Esto es lo que debo? Sí, señor Marco ¿Señor? Mira qué tonto Es que no me alcanza Usted no me puede hacer un favor Déjame fiado Yo mañana vengo a pagar Entonces dígame Bueno, no me fue muy bien Pero estaba diciendo Que no estaba preparado Qué lindo era eso Pero quiero cenar Qué bueno Vamos a tomarle las meditas Sí, señor Sí, señor Sí, señor Lindo Así, campana, igual Así, señor Sí 52 Entonces, sí, pero igual Bolsas Sí, señor Sí ¿Vos estás igual de hombre? Sí, señor ¿De vestir? Sí, señor No, no, no Entonces no comemos los pachucos De ahora, no Ah, no, señor No, no, no De hombre, así De listo Sí, sí, exactamente ¿Se cree que me lo están listo Y le van para el lunes ¿Verdad? Pues el lunes que voy a salir ¿Para el lunes? Sí Bueno, y tratándose que es para salir con Maury Eso lo voy a hacer Está bien Está bien Venga, Barto Yo lo pague, Barto Que Dios me lo bendiga Salud, yo lo pague Salud Qué lindo Ahora, eso es Dios Salud, Barto ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.